¡Aplausos! 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 mi bendición serán mi amor de mi león fuente de vida mi bendición toda la oración brinda mi pasión serán a ti Jesús serán toda la oración y la admiración serán a ti por siempre siempre yo si lo sabes conmigo fuerte dile por siempre y de la tierra creas con autoridad irme sin Dios Padre eterno gloria, honra y majestad serán 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 el gran sol mi bendición serán amén por siempre que amén y la sol se van a mi El Señor, el canto soy, mi bendición. El Señor, el canto soy, mi bendición. El Señor, el canto soy, mi bendición. 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 El canto soy, mi bendición.